She's up all night to the sun, I'm up all night to get sun, she's up all night for good fun, I'm up all night to get lucky Lamas, la capital folclórica del departamento de San Martín, es una ciudad acogedora, turística y depositaria de tradición y que a lo largo de la historia ha mantenido viva su cultura y parte de esta cultura es la fiesta patronal Santísima Cruz de los Motilones que genera año a año la congregación de un gran número de personas entre turistas e inmigrantes que visitan su comunidad de origen motivados por la necesidad de mantener lazos familiares, comunitarios y culturales y nosotros quisimos ser parte de esta fiesta tradicional y como no se puede pandillar solo, decidimos hacer el tour con un personaje que se ha ganado el corazón de los peruanos durante las transmisiones del sudamericano de volei realizado en Tarapondo nos referimos a la señorita Chuchuaya y estamos en la cuarta cabezonía, en la cabezonía de la familia Ramírez Santillán y el señor Pinedo, ¿no es cierto? estamos en el tour patronal aquí en nuestra ciudad de Lamas estoy acompañado de la señorita Chuchuaya, ¿no es cierto? claro que sí Andrés, estamos en la cuarta cabezonía de la ciudad de Lamas del señor Renzo Santillana y todos alegres y vamos a hacer esta nota con mucho amor para toda mi gente de Tarapoto hoy vamos a conocer acerca un poco del piqueo ¿te arriesgas a probar la exquisitez de acá en Lamas? por supuesto que sí, no me lo pierdo nada y vamos con todo a comer, Andrés a ver, vamos a ver esta fiesta, cómo se vive en la cuarta cabezonía así que acompáñenos decidimos vivenciar esta fiesta como verdaderos lamistas así que empezamos disfrutando del tradicional día del piqueo fecha donde los cabezones regalan comida a propios y extraños uno de los cabezones, el señor Watson Ramírez nos cuenta un poco más sobre esta celebración nos encontramos aquí con el señor Watson, el cabezón ¿ya se acabó todo acá en la comida? sí, lo que es comida ya se acabó ya dimos todo lo que había no, pero hay algunos que vienen comiendo en una patrón después pasan al otro acá vienen a terminar rayos, nos descubrieron entonces bueno, nosotros es una devoción que tenemos a Santa Cruz de los Mutilones entonces hacemos una fiesta en honor a ella y le damos de comer a los ayudantes, a los amigos, a los invitados durante los 7 días que dura la fiesta hoy es como hoy es un día especial, es el día central la comida es para todo el que viene ¿qué es lo que han preparado el día de hoy? ¿cuántas gallinas han matado? ¿cuántos chanchos? ¿cuántas vacas? no, para hoy día, ayer se ha matado ayer se ha matado, hemos matado tres chanchos y dos una vaca y un ternero ¿esa es tu vitamina? no, no, este es el trago que el cabezón hace andar para sus invitados especiales no emborracha, no envenena no hace nada, solo es riquísimo este te va a curar ¡qué rico! lo que pasa es que cuando se pandillea entonces estás con todo el calor y la una no puedes tomar cerveza y la otra te puede hacer daño y eso te refresca totalmente tomas tu trago ¿qué tal la comida? está buenazo está buenazo, ¿qué estás comiendo? chancho, ¿no es cierto? chancho, resta bien resta bien ¿tanto crees que voy a traer en esta barriguita? no, puede ser ¿qué tal? definitivamente es una fiesta espectacular exacto, es una fiesta donde todos más que todos nos reunimos en familia pasando todo bien y como quien, apoyar también eres parte de acá de la familia exacto dime, ¿tú ya has bailado acá en la pandilla o recién vas a bailar? exacto, ya bailé también ya bailaste exacto ¿qué estás comiendo? su res, así bien rica costilla de res, ¿no? costilla de res ya, un puré también costilla de res, su ajilicito y su plátano así así ¿hasta qué hora le vamos a dar? vamos a seguir con la pieza hasta el día de mañana aproximadamente ¿cuántos platos ya se ha servido? 1500 platos 1500 platos eso esa es la patrona del alma esa es la patrona y acompañado de la producción de SOS ahí está mi Pinky está comiendo solapa para que pase piola está ahí dando la espalda pero la encargada de probar la sazón de este rico piqueo es acá la señorita Chuchu Vaya vamos a darle trámite uno dos tres a darle trámite a ver mmm es quicito sin palabras te invito a probar y acá por ejemplo está la la fórmula para poder hacer pasar rápido este saborcito pero al momento del baile me tomo esto y no me canso entonces sigo muy bien como para hacerle pasar para hacerle pasar después de disfrutar del delicioso piqueo un merecido baile a ritmo de pandilla y twist cae muy bien para bajar la comida como es costumbre a las 3 de la tarde partimos rumbo al centro de la ciudad visitando antes una de las cabezonías una de las costumbres es salir a las 3 de la tarde a recorrer la calle pandillando y nosotros pues vamos a seguir también a la cabezonía y a toda la gente que está pandillando siguiendo la costumbre aquí en la patrona de Lamas y siguiendo con el recorrido vinimos a visitar a la quinta cabezonía acá también en Ancuayo y nosotros seguimos el recorrido acá podemos ver al lado derecho está la cabezonía y nosotros seguimos el recorrido ya porque ya nos están dejando para llegar a la plaza nos falta un montón nosotros seguimos seguimos pandillando fueron muchas las cuadras recorridas hasta llegar a la plaza punto en el cual todo se reúne una primera decadente ¿qué ha pasado? el cansancio la vejez no mentira va a seguir acá va a seguir todavía vamos vamos bailando pues bailando usted no se cansa no para nada ya vamos horas bailando muy muy yo vivo estresada mi vida yo me estoy divirtiendo en Londres usted vive muy cansada trabajas mucho trabajas mucho madre mía tú estás cansado tú estás cansado tú estás cansado y con el fin del recorrido hemos llegado aquí a la plaza siguiendo la pandilla siguiendo la cabezonía se han mezclado como tres cabezonías aquí está la cuarta cabezonía ahí están las demás cabezonías y como pueden ver todo es un alboroto todo es una algarabía porque así se vive la patrona aquí en Lamas 50 dólares no se va a meter a bailar señora un ratito a un ratito a un ratito está bonito está chévere claro hay que tener mucho cuidado un baile bien fuerte claro fuerte están perdiendo los zapatos de su hijito está bailando así si no se pierde pues no se puede pandillar hay que meterse sin zapatos no más claro que te pisen claro ¿y usted qué hora va a bailar? ya ahorita lo mismo claro que sí no, no podemos estamos pandillando pero por mi hijita hemos salido sí no, que calor acá no se siente calor el ubachado el ubachado soluciona todo y no es como los tarapotillos todos venden acá se regalan hay que sigan vendiendo acá es la verdadera patrona ¿por qué estamos cansados? ¿ya se han metido a bailar? ¿o ya se sienten los estragos ya de la vejez? no, no nada espíritu joven nada que ver con eso con los años no los años no hay que hacer de cuenta imagino que sí mira, está bien mojadito ¿usted ha salido de la ducha? estamos saliendo estamos tomando un receso un pequeño receso ya no hay espacio más para caminar esto es un loquerío esto es Lama esto es la patrona de Lama ¿qué te parece esta fiesta? excelente hay mucha gente mucha vitalidad mucha vida ¿cuántos conos de helados ya venden en esta patrona? bueno aproximadamente 250 150 150 está bueno ¿no? está bueno la producción aquí en la patrona recién vienes ¿por qué no estás metido a bailando? no te dejan ay, ya me imaginaba ya por ahí ¿por qué traes leña al monte? ¿cómo es posible esto? acá en Lama las chicas están guapas tendrán que venir no, no para distraernos un ratito salir de la rutina claro todos los de Tarapoto tendrán que venir ya era hora de que tu namorada te saque a pasear de vez en cuando pues sí pues siempre metido con correa siempre metido con correa siempre metido con correa metido ahí con su ahí está pues ya era hora de que te saque no, claro y es así como la tradición a las 3 de la tarde todas las cabezonías se reúnen se visitan de una cabezonía a otra cabezonía y se encuentran aquí en la plaza y el resultado de todo esto es nada más y nada menos que la gente que está bailando esto es Lamas esto es la patrona de Lamas si estás preparado tienes que venir a bailar y a pasarla súper genial esta fiesta patronal no solo genera la reafirmación de la identidad de los pueblos también produce efectos en el desarrollo interno de la comunidad así que están todos invitados a disfrutar de las fiestas patronales de Lamas donde se vive se goza se baila se come rico y gratis y Gracias por ver el video.